El director del Centro Penitenciario y Carcelario de Barranca Bermeja manifestó que los detenidos con beneficio de casa por cárcel son monitoreados desde la capital de la República a través de un brazalete que siempre deben llevar puesto. Bueno, evidentemente es difícil el control de ellos porque no existe el autocontrol por parte del cumplimiento de ellos mismos en cuanto a haber firmado y haber respetado esa diligencia de compromiso que asumen frente al juez. Estos internos, ahorita hablábamos del tema de los que tienen manilla, ellos realmente son los quienes cuidan ese beneficio. Nosotros solamente miramos los reportes que nos mandan de Bogotá y el tercer reporte que vemos que han violentado este tipo de mecanismos electrónicos, se le informa a la autoridad competente para que se le revoque la medida. El uniformado también dijo que estas personas, siempre que salen a la calle, deben tener el debido permiso por parte del INPEC. Sí, ellos deberían tener un permiso. Por lo general los permisos que uno otorga son más que todo para salud. Nosotros, con el fin de garantizar un principio fundamental, como nos tipifica la Constitución, nosotros lo que tenemos es que garantizarle que su salud sea al 100% saludable, por decirlo así. Y esos internos es el único permiso que se le da, pero que nosotros estemos otorgando permisos a internos, no. En cuanto a los que están en domiciliaria, son internos que nosotros le pasamos revistas, pero sabemos que tenemos alrededor de 600, 700 internos en domiciliaria, pero no tienen su conciencia en decir, hombre, si yo hago esto la sigo embarrando, tengo problemas. Ellos no, ellos siguen normal y pues es difícil el control con ellos. Más de 600 condenados con el beneficio de casa por cárcel hay en la ciudad de Barranca Bermeja, por lo que el director afirmó que es complicado tener control de todos.